Bueno, vamos a analizar cómo realizar el primer apartado para nuestro proyecto empresarial, la idea de negocio. La idea es el primer apartado de nuestro proyecto empresarial y es fundamental, pues en torno a ella va a girar todo nuestro proyecto. ¿Dónde podemos buscar ideas de negocio? Podemos encontrar ideas de negocio en repetir experiencias ajenas que hayamos visto que funcionan en otros lugares. Así, por ejemplo, encontramos hoy en día en muchos pueblos y ciudades de España la generación de los kebabs. También podemos obtener ideas de negocio de nuestra propia experiencia como trabajadores o como consumidores o por la formación que hayamos recibido. También a través de nuestras aficiones. Así, por ejemplo, encontramos la empresa Top 30 que está constituida por aficionados a la escalada y que hoy en día es líder europeo en la fabricación de rocódromos. También podemos buscar ideas en la innovación, en la introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer las cosas. También podemos encontrar nuevas ideas de negocios en la percepción de necesidades que no hayan sido satisfechas en el mercado. Como ejemplo, podríamos poner a Imaginarium. Imaginarium es un tipo de negocio que se basa en la juguetería en la que sus establecimientos disponen de espacios diseñados para que los niños puedan experimentar, puedan jugar con los juguetes que hay allí y así seleccionar los que más les interese. Además, los productos que venden son didácticos, no venden productos que estén anunciados en televisión para evitar el consumismo y un alto porcentaje de los productos han sido diseñados para su propia marca, con lo cual transmiten una serie de valores muy valorados por un sector de los padres en nuestro país y en otros lugares del mundo. Muy importante, un factor muy importante en la elección de nuestra idea de negocio es la innovación. La innovación la podemos obtener a partir de la creación de cosas nuevas, cosas que antes no existían. También estamos innovando cuando observamos o llevamos a cabo nuevas formas para hacer las cosas. Si por ejemplo podemos hablar de McDonald's, que fue pionero en la fabricación de comida rápida, inventando un nuevo modelo de restaurante en el que no necesitaban una mano de obra cualificada para la elaboración de los productos o los contenedores, que han revolucionado el mundo del transporte a nivel internacional. Otra forma de innovación es la de buscar nuevos usos para cosas que ya existan. Así por ejemplo podemos hablar de Comar, una empresa murciana que es líder europeo en la fabricación de vehículos eléctricos. En un principio, sus vehículos que fabricaban para golf, para vehículos en campos de golf, un vehículo que funcionaba bastante bien en todo tipo de terreno, fueron capaces de ver que se le podía aplicar un nuevo uso. El uso que ellos lo adaptaron al uso como vehículo de correos. Un vehículo que va muy bien por todo tipo de terreno, por barro, por arena y que se adapta incluso con mucha facilidad a pendientes y que ha sido muy valorado en toda Europa y hoy en día es líder europeo a nivel de fabricación de vehículos eléctricos para correos. Nuestro producto tenemos que tener en cuenta que debe proponer valor al consumidor, debe aportar algo para que el consumidor lo adquiera. Nos tenemos que hacer la pregunta de por qué vamos a vender. También nos deberemos hacer la pregunta de qué beneficio va a aportar nuestro producto a los clientes y también qué tiene el producto que nosotros ofrecemos para que sea diferente del producto que ofrece la competencia. Gracias.